Ahora sí, que vuelve encima, tití Supe por casualidad que te me estás divorciando Pues me acabo de enterar porque ya se está regando Se comenta y se comenta en la vecinda y por todito el barrio Que ahora vas a estar solita sin compromiso, alegre y cantando Y siento una alegría que disimula, no puedo Porque estando sol y enamorarte ahora sí puedo Y siento una alegría que disimula, no puedo Porque estando sol y enamorarte ahora sí puedo Ahora podré decirte que te quiero y te venero Que siempre te he querido, caramba, como a nadie quiere Ahora sí, mujer, que vuelve encima A entregarte el corazón y con él también mi vida Ahora sí, mujer, que vuelve encima A entregarte el corazón y con él también mi vida Ahora sí, ahora sí, que vuelve encima A entregarte el corazón a la mujer de mi vida Se comenta y con él también mi vida Se comenta en todo el barrio a velocidad perdida Que te me estás divorciando, esa es la noticia del día Ahora sí, ahora sí, que vuelve encima A entregarte el corazón a la mujer de mi vida Unos dicen que por celos, otros dicen que eres fría No me importan las razones, solo sé que serás mía Ahora sí, ahora sí, que vuelve encima Que vuelve encima, a entregarte el corazón a la mujer de mi vida ¡Sisi! ¡Ay! Ahora sí, ahora sí, que vuelve encima A entregarte el corazón a la mujer de mi vida Ahora sí, puedo decirte que te adoro y que te quiero Que por ti siempre he sentido un cariño verdadero Ahora sí, ahora sí, que vuelve encima A entregarle el corazón a la mujer de mi vida Como bala de cañón, como rife o carabina Ahora sí voy pa' la gente, ahora sí voy pensila Ahora sí, ahora sí, te voy pensila A entregarle el corazón a la mujer de mi vida Oye tú lo sabes mujer, avance que es pa' encima Ahí